Estampidas humanas provocaron caos y dejaron lesionados durante procesiones por el Jueves Santo en Sevilla, España. Una de ellas se produjo cuando se escuchó un grito de Allah es grande y los fieles empezaron a correr despavoridos temiendo que se produjera un atentado terrorista. También hubo otras estampidas después de que un grupo de desadaptados empezó a golpear barras metálicas contra el suelo, generando miedo entre la multitud. Al menos 17 personas tuvieron que recibir atención médica. La policía detuvo a 7 personas acusadas de provocar estos desmanes.